Seguimos en la feria del caballo y me encuentro con... Alejandra Cuéntame Alejandra, dime tres canciones rapidísimas que te sepas de los buitres Me duele ver por ella y... La de... ¿Quieres llorar? No voy a llorar Perfectísimo, un saludo rapidísimo que le puedas dar a los buitres Hola buitres, me la estoy pasando súper bien en la feria y espero que toquen súper ¿Qué opinas de la cartelera que tiene ahorita la feria de edición 2023 del Teatro del Pueblo y del Palenqueo? Está buenísima, la verdad les recomiendo que vengan, está súper padre, todo está muy seguro y vengan por favor Perfectísima, muchas gracias ¿Qué onda mi gente? Soy Joan Reyes y el día de hoy nos regresamos y volvemos a las instalaciones de la Internacional Feria del Caballo Texas Coco Pero ahora en edición 2023 Quédense en toda la serie de videos que vamos a estar grabando, vamos a estar con los buitres, vamos a estar con Ángela Aguilar, vamos a estar con la banda MS Vamos a estar con todo el elenco del Teatro del Pueblo y del Palenque, así que soy Joan Reyes y quédense a ver todo el video Vamos a estar con los buitres, vamos a estar con los buitres, vamos a estar con la banda MS Vamos a estar con los buitres, vamos a estar con la banda MS Sí, claro, venimos desde Cuauhtla, Morelos Desde Cuauhtla, Morelos vienen a la feria, nada más a ver a los buitres ¿Tres canciones que te sepas de los buitres? La de... esa que está... la primera que fue la de... chéquate, chéquate, ya no te asustes, ¿cuándo? Y la de Me duele ver Me duele ver, ¿un clasito que le puedas cantar de esa canción? Yo la canto bien gacho Sí, poquito Me van a censurar el video, no, no canto Muchísimas gracias, señores Seguimos aquí, hasta luego ¡Viva! 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 El mar en el mundo, el mar en el mundo, la historia de los cielos Y el mar en el mundo, el mar en el mundo, el mar en el mundo Para que se me paso sin grita, paso las manos de las vidas Que nos intervienen, tu vida me ha dado el mar para esa don de la vida Y me estoy juntando con este, la historia de mi Para que el mar en el mundo, el mar en el mundo, el mar en el mundo, el mar en el mundo Y en mi vida, el mar en el mundo, el mar en el mundo, el mar en el mundo Y así recompañe Mi gente como estan? me encuentro en la Internacional Feria de Kabates Coco Y me encuentro con mis amigos de Los Mités y contentísimos en este gran evento ya estamos listos estamos listos y por gracias a ustedes también por todo lo que le espera al público tascocano esta noche no pues esperamos que reaccione de lo aprendido porque eso venía un otro aprender a toda la gente perfecta pues ya lo saben vamos a subir al escenario en este momento y los espera un gran show de parte de mis amigos los ojo de su amor conmigo, ojo de su hijo río, en el otro lado, lo que ya vio en el sentido, no lo sé, para el alineado, y ya está todo en el trío y ya está todo en el trío y ya está todo en el trío ¡Aplausos! Bueno mi gente esto ha sido todo por el video de hoy, espero les haya gustado, recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales de un servidor y de la Team Short, recuerden que toda esta semana van a estar subiendo videos de todos los integrantes y entrevistando a los artistas que van a estar en el Teatro del Pueblo y en el Palenque. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales y este es el Team Short, nos vemos la próxima.